El ministro principal de Irlanda del Norte, Ian Paisley, murió a los 88 años de edad. Líder protestante y férreo opositor a la separación con el Reino Unido, Paisley fundó el Partido Democrático Unionista en 1971. Al frente de esta formación fue una figura clave en el proceso de paz de Irlanda, llegando a formar gobierno en el 2007 con el Sean Fenn, partido formado por la desaparecida milicia del IRA. Paisley se retiró de la política en 2008 y desde hace algunos años sufría problemas de salud.